El Comité Nobel de Noruega resolvió entregarle el Premio de la Paz este año a la niña Malala Yousafzai, que desafió la regla talibán que le prohíbe a las mujeres aprender a leer y a escribir. A los 17, Malala será la persona más joven en recibir este galardón. Malala Yousafzai, la joven activista que se ganó el Premio Nobel de Paz por defender el derecho a la educación femenina, está nuevamente en la mira de extremistas talibanes. Un día después del anuncio del Comité Nobel de Noruega, el grupo terrorista aseguró que han preparado cuchillos afilados y brillantes para el enemigo del Islam y que personajes como Malala tienen que saber que no los disuadirá la propaganda de los infieles. Los talibanes que la amenazan son los mismos que hace dos años subieron al autobús escolar y le dispararon en la cabeza y cuello. Cuando los terroristas enteraron que la joven había sobrevivido al ataque, aseguraron que volverían a intentar matarla. Malala, quien se enteró de su premio cuando estaba estudiando, lo dedicó a todos los niños cuyas voces necesitan ser escuchadas. En Pakistán, las niñas se reunieron para celebrar el premio de quien a sus 17 años se convierte en la más joven en ganarse un premio de esta envergadura por su lucha por la educación femenina que está prohibida en la interpretación de Al-Qaeda al reglamento de mujeres o Shaira que contiene el Islam. Con estas nuevas amenazas se pone en alerta la seguridad de Malala, quien vive actualmente en el Reino Unido y viaja ocasionalmente a Pakistán. Gracias. Gracias. Gracias.